Nosotros por una parte reivindicábamos un modelo de hacer las cosas que nosotros hemos planteado durante todos estos años. También lo hicimos durante la pandemia, siempre hicimos una apelación al Endacari y también al gobierno de Navarra a que habilitaran foros donde todo el mundo pudiera aportar. Es decir, cuando hay una situación de esta naturaleza, lo que pensamos es que la lógica política en el sentido común te animan a decir que cuanto más gente y más sectores estemos comprometidos a buscar una solución, pues probablemente será más eficaz. En el tema del estatus político lo que nosotros planteamos es una cosa similar. Es decir, nosotros no pensamos que ningún partido político, incluido el nuestro por supuesto, el primero, puede negociar en nombre de los vascos un estatus político para los vascos. Para los cuatro territorios, pero en este caso ni tampoco para los tres. ¿En qué sentido decimos esto? Lo decimos en que para nosotros todos aquellos sectores políticos, sociales, sindicales, económicos, institucionales que entiendan que Euskal Herria es una nación y ya poco a poco se va abriendo el debate plurinacional, deberíamos de habilitar mecanismos que nos permitieran debatir con profundidad, con serenidad, con tranquilidad, cuál es el estatus político que queremos para nuestro país. ¿Esto hay que hacerlo en las instituciones? Sí, y también fuera de las instituciones. Hay que hacerlo en todos sitios porque nosotros pensamos que sería bueno que las universidades, los sindicatos, las organizaciones sociales y económicas formaran parte de un debate que desde nuestro punto de vista tiene que ser un debate nacional. ¿Para qué? Para elaborar una propuesta. ¿Para qué? Para ir a hablar con el Estado o con los Estados como país y no como partido. Esta es nuestra propuesta. ¿Para qué? Para ir a hablar con el Estado o 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 con el Estado.